El inspector podía haber esperado hasta mañana por la mañana. Un trabajo como este, a altas horas de la noche y con luna llena. Vamos, Muller, basta de protestas. La policía necesita el informe de la autopsia enseguida. Yo vi las víctimas, qué horrible espectáculo. Estoy acostumbrado a la muerte, pero esto es superior a todo. Todos creen que los mató un hombre lobo y están convencidos de que ese hombre lobo es el cadáver a quien vamos a practicar la autopsia. La ignorancia y la superstición es bastante difícil de desarraigar de sus mentalidades. ¡Qué bestias! ¡Qué horror! ¡No! Se llamaba Valdemar Daninsky A poco de llegar al pueblo comenzaron los horribles crímenes Y todos fueron cometidos en noches de plenilunio Hombres lobo, balas de plata y demás tonterías Muertes misteriosas en plena era espacial Es completamente ridículo No las conocemos, pero hay fuerzas misteriosas en la Tierra Y cuando esas extrañas fuerzas se desencadenan Son capaces de llevar al hombre algo mucho peor Que la muerte Y la ciencia es incapaz de explicar nada Por favor, Muler, no diga más insensateces Doctor Harvick, mire esa cicatriz Es pentagonal La marca del hombre lobo Comenzaré con una incisión en el tórax ¿No examinará en primer lugar las vísceras abdominales? Todo el mundo cree que es un hombre lobo, ¿no? Si hacemos caso de la leyenda Al extraerle los proyectiles que le causaron la muerte Puede volver a la vida Vamos a verlo Por favor, tráiganme el otro bisturí Voy a extraerle las balas de plata Y le aseguro que continuará para siempre Tan muerto como antes Como antes Un salta como antes Porque en las az閃 venas Tuve el papel grande Y aquí dice Ileza Y aquí dice At— M bout en A Lucha De aquí He, 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 he. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Y la Inquisición en Francia, ¿era eso, no? Más o menos. Últimamente Geneviève y yo descubrimos algo referente a Bandesa d'Árvula de Nadasti. Una condesa húngara que vivió en el siglo XV. Está envuelta en una leyenda. Una leyenda horrible. Tomaba parte en los aquelarris y adoraba a Satanás. Sacrificaba hermosas doncellas para beber su sangre, porque también tenía la marca de los vampiros. Entonces se inició la persecución a las brujas. La Inquisición trató de llevarla a la hoguera, pero todos los jueces fueron misteriosamente asesinados. ¿Qué? Una noche la condesa murió. Alguien le clavó en el corazón una cruz de plata. La cruz de Mayenza. ¿Qué sucedió con su calabro? Fue sepultado en un lugar oculto. Geneviève y yo descubrimos un viejo pergamino donde se describe el sitio en que puede hallarse la tumba. Está en el norte, cerca de un pueblecito casi olvidado. Mañana salimos hacia allí, pero estoy asustada. Vuestro entusiasmo, nena, es contagioso. Me gustaría mucho poder acompañaros, pero no tengo más remedio que ir a Estambul. Tráfico de drogas. Mi querido policía, procura no arriesgarte demasiado. No te preocupes. He visto todas las películas de James Bond. Me sé de memoria todos sus trucos. Anda, vamos a bailar y olvidemos las brujerías y el tráfico de drogas en Estambul. Intentaré convencerte de que te cases conmigo. Y te aseguro que ese será el único tema de conversación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ni una sola señal, ni un cartel indicador. No sé el tiempo que llevamos en esta carretera. A lo mejor el dichoso pueblecito se ha evaporado. Si me hubieras hecho caso, habríamos preguntado al hombre de la gasolinera en el cruce de la autopista, antes de meternos en este camino infernal. Creo que nos hemos perdido. Ya deberíamos haber llegado a ese pueblo. Sí. Pronto será de noche. Y eso no me gusta. Y pronto nos quedaremos sin gasolina. Vaya un bosque. Me dan escalofríos. A lo mejor el conde Drácula se nos aparece y nos invita amablemente a pasar la noche en su castillo. Sigamos. Tiene bien. Mira, aquella casa parece que está habitada. Pediremos ayuda. ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? A lo mejor el suelo. Buenas tardes. 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 Como siempre. Anda, déjame dormir. Estoy muerta. Gracias por ver el video. 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 Cálmese. Mañana les explicaré. Gracias por ver el video. Su hermana me asustó. Estaba nerviosa y cansada. El verla aquí fue una sorpresa tremenda. Pero estoy mucho mejor. Voy a descansar. Sí, y mañana le explicaré cuanto quiera. Su salud no es buena, pero es incapaz de hacer daño. Ahora procure dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hace años en mi familia tuvimos un gran accidente. Mi hermana, que nunca fue fuerte, sufrió un grave desequilibrio. Su trastorno no es peligroso, por eso no tuve valor para internarla. Preferí mantenerla alejada de una sociedad que la hubiera hecho muy desgraciada. Por eso busqué este lugar solitario. Aquí ella es feliz. Me cuida, atiende la casa, y si en alguna rara ocasión alguien viene a verme, se oculta en su cuarto. ¿Y por qué no nos dijo todo eso antes? Temí asustarlas. Preferí esperar un poco. Pero esa reacción... Por cierto, ¿recuerda usted algo de lo que le dijo? A veces desvaría. No me acuerdo de nada. Fue todo tan confuso. Parecía intentar que nos marchásemos. No me acuerdo. ¿Qué? 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 ¡Socorro! ¡Socorro! Son mi última esperanza. Si te empeñas en atemorizarlas, se irán aunque sea caminando hasta el pueblo. ¿Has podido matar a esa muchacha? Estaba en el escondite, curioseando las cadenas. Lo descubrió todo, Valdemar, todo. No hay nada que descubrir. Está todo bien cerrado. Por favor, Elizabeth, déjalas en paz, te lo ruego. Debemos marcharnos. Es lo más sensato que podemos hacer. A mí no me importa caminar 30 kilómetros, aunque sean 30.000. No, al diablo la sensatez, nos quedaremos. Pero no te das cuenta de que por poco me mata. No me fío lo más mínimo de su dulce y amable hermanito. Sabe Dios de lo que serán capaces. Valdemar no es malo. No permitirá que no suceda nada. Vigilará a su hermana. Él necesita ayuda también. Es muy desgraciado. Lo mismo que su hermana. Algo horrible pesa sobre ellos. Y tenemos que averiguarlo. Sí, pero ¿qué explicación te dio de las cadenas y las manchas de sangre? Aquí abunda la caza mayor, ciervos y jabalíes. El antiguo dueño desollaba las piezas en ese lugar. Sí, es una explicación. Pero te lo advierto. Si vuelve a aparecer esa loca, me marcharé tan deprisa que no podréis seguir mis huellas. Elvias, ten cuidado. No lleves demasiado lejos tu papel de samaritana. Podrías lamentarlo. Vamos abajo. Le enseñaremos nuestros pergaminos. Parece que tiene interés en colaborar con nosotras. Demasiado, diría yo. No cabe duda. Aquí habla de un sitio llamado la encrucijada del diablo, próximo a la ermita de Santa Ana. Allí había un monje réprobo llamado Bautista Verdung, que celebraba aquelarres y misas negras a instancias de la contesa Dárvula de Nadasti. Yo sé dónde está esa encrucijada. Y las ruinas de la ermita. ¿No están muy cerca del monasterio que vimos? La tumba está a pocos metros. Nunca se me había ocurrido. ¿Cómo habrá sido tan tonto? Bien. Mañana iremos. En esta sai todos los días. Tenemos que tener McDonald's de McDonald's. No hayreras, no hayreras según la cámara. Peroز experiencia esta tarde. Pero más allá, эфф 총 es el tercero de vez más, ed after that verse? Parece que ni Jimérez está convenciendoutive Asi터ita, mujer. Segupera cómo está meternos. Y ya está obtendrá Dani変аемся enmens? Tienes que meterse que decidir defines una graneta. Y aunque pensar cuando le daño a tres minutos para. Así que todavía no dudan está passando en cuenta del este caso, En tiempos pasados, los que habían muerto por suicidio o ejecutados por practicar hechicerías y vampirismo, eran sepultados en encrucijadas como esta y luego se convertían en lugares ideales para la invocación satánica y para celebrar siniestros aquelarres. Si el pergamino es auténtico, esta debe ser la tumba. Vandesa d'Árvula de Nadasti, 1452-1480. Enamorada de Satanás, encontró la muerte que merecía, que nadie turbe su reposo y que Dios tenga piedad de su alma. No era una leyenda, existió. Ya encontramos la tumba, es lo que queríamos, ¿no? No la profanemos. Vámonos. ¡Tonterías! Solo abriendo el ataúd podremos asegurarnos de que la condesa está dentro. Además, quiero sacar algunas fotos. ¡Serán sensacionales! ¡Nos haremos famosas! Como quieras, pero no pienso estar presente cuando abráis el feretro. Voy a las ruinas de la ermita, allí os espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No se preocupe. Esto contendrá la hemorragia. Gracias, señor Danisky. La leyenda dice que si se le arranca del pecho la cruz de plata de Mayensa, Bandesa volvería a la vida y que el soplo de su resurrección sería rojo. Es solo una leyenda. ¿Dónde está Elvir? No quería ver los restos de la condesa. Se fue hacia las ruinas de la ermita de Santana. Oiga, ¿podría decirme... No quería ver los restos de la vida. No quería ver los restos de la tierra. No quería ver los restos de la tierra. No quería ver los restos de la tierra. No, no, no. No, no, no. No es irreal. Como un sueño y que cuando despierte no habrá muertos que resuciten, ni vampiros, ni fantasmas, ni nada. ¿Y Valdemar tampoco existe? Aunque esta tarde estuvieras en sus brazos. También es parte de nuestras alucinaciones, como todo lo que está pasando desde que emprendimos este maldito viaje. Si Marcel estuviera aquí, él es policía y seguro que encontraría una explicación a todo. La verdad es que cada vez estoy más asustada. Elvir, ¿sabes alguna oración? Claro que sí. ¿Por qué? Entonces reza. Es lo único que nos queda. Rezar con toda la fuerza de nuestra fe. Deténdose. Voy a la cocina por un vaso de agua. ¿Quieres alguna cosa? No, gracias. Pero ven pronto. No quiero quedarme sola. Ven. Ven a mí. Ven. Ven. Ven a mí. Ven. Ven a mí. Ven. Ven. Ven a mí. Ven. Ven. Ven a mí. Ven. 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 Cuando llegue el plenilunio y este coincida con la noche de Valpurgis, la cruz que se fabricó con el sagrado metal del cáliz de Mayensa atravesará el corazón de los que sufren el maleficio de ser hombres lobo. Si esto lo realiza la mujer que ame al maldito y arriesgue su vida por él, la luz vencerá a las tinieblas y el alma del condenado recobrará la paz para siempre. ¿Y en el viejo? ¿Y en el viejo? ¿Y en el viejo? ¿Y en el viejo? ¡Ah! 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 Satán sigue siendo poderoso. Los pueblos neciamente continúan ignorando su fuerza. Vandesa ha vuelto a la vida y con ella Verdun, el monje maldito, cada vez adquirirán más poder. Y lo más terrible es que la noche de Valpurgis se acerca, se desatarán todos los horrores de nuevo. Según la leyenda, en la noche de Valpurgis Satana se manifiesta. Es una lucha eterna que atormenta al ser humano desde que fue creado. La soberbia es su condenación. El ángel caído intenta arrastrar al ser humano en su desesperación para que sucumba para siempre. ¿Y qué vamos a hacer? Pierre no puede tardar. Te irás al pueblo con él. Y luego, cuando regreses, volverás a París. Deberíamos denunciarlo a la policía. Hacer saber a todos los habitantes del pueblo lo que ha pasado. Juntos podremos luchar. Nadie puede hacer nada. Debo luchar yo solo. Tienes que creerme. Genevieve aún está aquí. No la abandonaré. Ni a ti tampoco. No te abandonaré. Porque te quiero. Te quiero con toda mi alma. Y mientras estemos juntos, no tendré miedo de nadie. Elvir, Pierre debe estar a punto de llegar. Irás al pueblo y traerás la gasolina. Necesitaremos el coche. Yo me quedaré. Debo hacer algo sin que nadie me ayude. Sin que nadie me ayude. Toma esta cruz. Y no la sueltes bajo ningún pretexto. Es lo único que puede protegerte de Vandesa. Elvir. 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 Todos los viernes pasa por allí una furgoneta que se encarga de recoger la correspondencia. Oiga, la gente tiembla cuando oye hablar de los que viven cerca del monasterio. Y dicen que estoy loco por haber aceptado trabajar para los Daninsky. Antes de que su amigo viniera a vivir aquí, la casa tenía ya muy mala fama. Fue construida por una familia apellidada Yaquie, que venía del sur. Pero cierto día el viejo Yaquie se ahorcó. Poco después su hijo Jax murió en un accidente de caza. Se le reventó la escopeta y la explosión le destrozó la cabeza. Son cosas que pueden pasar. Sí. Pero la gente empezó a murmurar y a decir que la casa estaba embrujada. Lo cierto es que la viuda decidió largarse y me pidió que la alquilara el caserón. Se lo alquilé al señor Daninsky, que vino a vivir con su hermana. Y como la pobre no estaba muy cuerda, las gentes siguieron murmurando. Una noche cayó un rayo sobre el transformador y la casa se quedó sin luz. No hubo ningún electricista que quisiera venir a arreglarlo. ¿Qué le parece? Y volvieron los chismorreros sobre la maldición de la casa. La gente... Bu... ¿Qué? Pobre Elizabeth, también tenía que alcanzarte a ti la maldición, pero yo he de salvar tu alma, nada podrán contra ti las maléficas artes de Bandesa, lo que voy a hacer con tu cuerpo será la única salvación para tu espíritu. ¡Pobre Elizabeth! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilízate, ya pasó todo. No tienes nada que temer. Si Genevieve me atacó y la cruz no consiguió apartarla, me habrá contaminado. Dios mío. Ya no volverá nunca, nunca más. Ya no existe. Y el estigma con el que te marcó no producirá su efecto. Ahora Genevieve es libre. Al menos ha salvado su alma. Reza por ella. Es lo único que puedes hacer. Llevamos varios días recorriendo estas ruinas y no sabemos dónde se oculta. Queda por buscar en los pasadizos y subterráneos. Son un auténtico laberinto. Y Bandesa lo conoce a la perfección. ¿Qué estará planeando? Después de la muerte de Genevieve ya no ha vuelto. Esta noche todavía habrá luna llena. Debes encadenarme al muro. No te alejes demasiado y por lo que más quieras no abandones la cruz. No me ha tendrías. No te alejes. No te alejes ¡Ah! Bandesa, aquí tienes tu prisionera. Cumplo tus órdenes. Tú me mandas y yo siempre te obedeceré. ¡Ah! 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 Elvir, yo sé que nuestro amor no tiene futuro, pero te amo. Y tú eres la primera mujer que me quiere. Tú eres mi único amor y mi salvación. ¡Ah! 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 Una copa de vino, por favor ¿Ha visto usted el entierro? Otra chica Nadie sabe de qué ha muerto Pero yo conozco el secreto Oiga, ¿no será una chica que llegó hace poco Con una amiga? No, no era esa Pero sé a quién se refiere ¿Sabe usted dónde está? Sé que ha estado viviendo en el antiguo caserón Que perteneció a la familia Yaquie Allá en el valle, en el camino viejo Pero siga mi consejo y no se acerque Es un lugar maldito Y hay allí un hombre que actúa como el diablo Se lo advertí a mi pobre Pierre Y no me hizo caso ¿Pobre? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Un día fue al monasterio A la tumba del caballero Empezó a comportarse de un modo raro A decir verdad, no me hacía ni caso Usted ya entiende Estoy segura de que alguien le embrujó Se fue un día Y no volvió nunca No creo en supersticiones Policía, ¿eh? Está acostumbrado a enfrentarse con criminales Bandidos y gángsters Pero incluso todos esos son hombres En cambio en el valle Todo es misterioso Hay monstruos Y la luna llena Pronto estará en el cielo Inspector No se fíe Y tenga mucho cuidado ¿Quién es usted? ¿Por qué me ataca? Todo el mundo le odia Nadie se atreve a darle frente Y le dejan que mate Y asesine Llevo la peste consigo ¿La peste? Los jóvenes mueren Sin una gota de sangre En las venas Mi mujer esperaba un hijo Y por su culpa murieron los dos Mabil me lo contó Me dijo ¡Mátalo! Acaba con él Es un hechicero Mi pobre Pierre desapareció Nos matará a todos Búscale en las ruinas Del monasterio Le odio Usted mató a mi mujer Y a mi hijo ¡Nada! ¡Oh! 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 Elvira. Marcel. Escuche, Marcel. Sé con exactitud cuánto sucede. Y que no se explica muchas de las cosas que han pasado. Solo puedo decirle que Genevieve ha muerto. Sí, así es. Y Elvira morirá también. A no ser que la saque de aquí cuanto antes. Yo sé que usted la quiere. Y que es la única persona en quien ella confía. Su presencia es casi providencial. Hágame caso, llévesela inmediatamente. No hay tiempo que perder. En el pueblo he hablado con diversas personas. Todas tienen miedo de usted. Le odian. Muchas jóvenes han muerto en circunstancias bastante misteriosas. Supersticiones pueblerinas. De gente ignorante. Y ahora, no dejan de hablar de brujerías, maldiciones, vampiros. Y que cuando hay luna llena, se aparece un hombre lobo por los bosques. También estuve hablando con una mujer. Ella fue quien me dijo que Elvira estaba aquí. En su casa. Según parece, era la novia de su proveedor. Un tal Pierre. Me habló de las ruinas de un antiguo monasterio. Y de un sitio llamado... La tumba del caballero. La tumba del caballero. Como es natural, no creía esas tonterías. Pero estoy convencido de que detrás de todo esto... Hay una maquinación criminal. No tiene nada que decirme, señor Daninsky. Le aseguro a usted que a pesar de las apariencias en su contra, estoy dispuesto a creerle. Y por lo que respecta a Elvir, sé que no tiene absolutamente nada que ver con lo que haya podido pasar en esta mansión. Lo más importante es que Elvir abandone este lugar inmediatamente. La convenceré. Muy bien. Pero le advierto que volveré con unos cuantos de mis hombres para descubrir estos misterios. No tendrá más remedio. Que darnos una explicación convincente. Y los habitantes del pueblo serán interrogados a fondo. Voy a darle un consejo. Procure tener cuidado. Los campesinos de la comarca le odian y están dispuestos a todo. Incluso a matarle. No me extrañaría que viniesen decididos a acabar con usted y le colgaran. Ya lo han intentado. Marcel, vuelva a la civilización. Y cuide de Elvir. Convénzala usted. A mí no quiere escucharme. Escúchame, Elvir. Si de veras me quieres, vete para siempre. Necesito la cruz. Y si te quedas, tendría que dejártela a ti. Para que te protegiera de bandesa. Yeneri va muerto. Y a Marcel le puede ocurrir igual. No quiero abandonarte. Bandesa busca sangre. Debo destruirla antes de que convierta a otras pobres criaturas en vampiros. Los horrores deben desaparecer. Ya sé dónde se oculta. Vete, te lo ruego. Esa será la prueba de tu amor por mí. Mañana es la noche de Valpurgis. Bandesa podrá adquirir un terrible poder. Yo puedo destruirla a tiempo. Con su muerte, la paz volverá a ese pobre pueblo. Y sus víctimas no habrán muerto en vano. Elvir. Elir. 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 La tumba del caballero. 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 Aún es pronto Mañana os haré esclavos de Satán Y entonces mi venganza se cumplirá Estando en mi poder Valdemar no se atreverá a atacarme Valdemar no se atreverá Valdemar no se atreverá Satán va a venir Tú le pertenecerás Y tu sangre hará que se manifieste Aquí está mi señor La luna llena pronto brillará en el cielo Debo cumplir mi misión Tu sangre será su aliento vital Y por fin dominará el mundo No Debo cumplir mi misión No No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video